¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Yo soy Luis Cava de Android Evolution y hoy en este video les traigo un top de smartphones Pero de una marca que solicitan mucho aquí en el canal, que me preguntan mucho, haz un versus, trae tal equipo aquí al canal Estoy hablando de Motorola, así que bueno, sin nada más que decir, comenzamos con este video Bien amigos, la verdad es que sí, me han pedido muchos videos de Motorola de los últimos equipos Ya en unos cuantos días debe de estar por acá el Moto G8, el Moto G8 Power, vamos a tener más equipos de las últimas gamas que han salido Así que hoy decidí traer un top de aquellos equipos que ya he probado y también aquellos equipos que estoy ansioso por probar y que creo que valen totalmente la pena Para no darle tanta demora a este video, vamos a comenzar con el primer equipo y es este que tengo por acá señores y señoras El Motorola One Hyper, un equipo que a día de hoy podremos conseguir en $8,999 pesos mexicanos Y que en cuanto a specs, así bastante rápido te comento, viene con un Snapdragon 675 Tenemos 4 GB de RAM, 128 GB de memoria interna y tenemos doble cámara en la parte trasera Tenemos la principal de 64 megapíxeles y tendremos el lente ultra gran angular de 8 megapíxeles Y en la parte frontal nos encontramos con un lente de 32 megapíxeles La batería aquí es el apartado estrella, 4000 mAh y contamos con 45W para cargar a este equipo La batería nos dura todo el día sin problema alguno y en 20 minutos te da de 0 a 50% de batería Por lo cual es el punto más fuerte de este equipo, es un equipo que me gusta muchísimo y que traigo a día de hoy como equipo de uso personal Así que no lo sé, o sea tú dime si esta recomendación es real No digo más, es un equipo con el que ya llevo casi 3 meses, así que tú dime El segundo equipo es el Motorola One Zoom que también ya pasó por el canal y es un equipo que amo O sea de verdad, en cuanto a estética y en cuanto a funcionamiento es un equipo que me encanta Es muy muy interesante la propuesta que hizo Motorola con este equipo, sobre todo la parte del diseño Creo que fue un cambio radical, así que sí, lo sigo recomendando A día de hoy el precio ya bajó considerablemente, de hecho lo puedes encontrar también en 8,999 pesos mexicanos Lo cual lo pone a competir directamente con el Hyper Y tienen algunas características muy similares, por ejemplo la parte del procesador También es un Snapdragon 675 y la parte de la memoria RAM y ROM, 4 GB y 128 GB Por esa parte es igual, pero luego ya vemos algunas diferencias muy interesantes Por ejemplo la parte de la carga es superior en el Hyper Aquí en el Zoom tenemos la carga de 15W, es Turbo Power Sin embargo es evidente que no va a llegar a las velocidades que te da el Motorola One Hyper La batería es de 4000 mAh, así que sí, vas a tener un rendimiento increíble La parte de las cámaras, aquí tenemos 4 cámaras, la de 48, la de 8, 16 y 5 megapíxeles Y en la parte frontal 25 megapíxeles Algo que sí, digo es hermoso en este equipo es la pantalla Ya que contamos con un panel OLED, también Full HD Plus y de 6.4 pulgadas Pero es que el hecho de que sea OLED hace que la experiencia sea única Así que este equipo yo considero que va más para la parte multimedia El One Hyper va más para la parte del rendimiento que te pueda llegar a durar todo el día Y que además puedas conectarlo y cargarlo en cosa de nada Vamos, podría decir que es la diferencia mayor Y bueno, aquí es difícil elegir Me encanta el One Zoom, la verdad es que es de mis favoritos últimamente de Motorola Pero estoy muy encariñado con el One Hyper por la parte de la carga Hicimos este pequeño versus, por así decir, que ya se equilibró bastante por el tema del precio Anteriormente el Zoom era más caro Pero creo que ya con un precio similar ya pueden competir bastante bien sin problemas Y quiero hacer otra especie de versus aquí en esta posición del top Entre el Moto G8 Plus y el Motorola One Macro Que de hecho hicimos pruebas de rendimiento Los pusimos a competir a pesar de que son precios muy diferentes El Moto G8 Plus con un precio de $6,499 pesos mexicanos Y el One Macro con un precio de $4,999 pesos Así que si hay diferencia Sin embargo en el rendimiento demostramos que el One Macro no tiene nada que envidiarle al G8 Plus Y de hecho lo supera en algunas pruebas Así que tomando en cuenta esto, el precio y el rendimiento En el apartado de Specs el Moto G8 Plus viene con pantalla Full HD Plus De 6,3 pulgadas Mientras que el One Macro viene con una pantalla HD Plus Si, sacrificamos algo de calidad Y el tamaño es de 6,2 pulgadas Así que de momento podríamos decir que el G8 Plus va más enfocado a la parte multimedia Mientras que el One Macro al tema de rendimiento, batería, etc En cuanto a procesadores, el G8 Plus viene con un Snapdragon 665 Lo cual, ojo, te permite instalar la Gcam, la cámara de Google Cosa que no puedes hacer, o por lo menos tan fácil en el One Macro Con su procesador Helio P70 Que es un procesador brillante Ya lo he probado en otros equipos, en otras marcas Y da un desempeño brutal Y lo demostró claramente en las pruebas de rendimiento O en el versus de rendimiento entre estos dos equipos En cuanto a la memoria RAM y memoria ROM Es lo mismo, 4 GB de RAM, 64 GB de ROM en ambos equipos Las cámaras por acá sí que cambia Moto G8 Plus, cámara principal de 48 megapíxeles Otro de 16 y 5 megapíxeles Cámara frontal de 25 megapíxeles Mientras que en el One Macro tenemos el lente principal de 13 Tenemos un lente de 2 y otro de 2 Aquí haciendo hincapié en que contamos con un lente macro El cual no tenemos en el Moto G8 Plus La cámara frontal es de 8 megapíxeles 4000 mAh en ambos dispositivos Solamente que en el G8 Plus tenemos 18 watts de carga Y en el One Macro 10 watts de carga De nuevo, repetimos aquí G8 Plus Más para el apartado multimedia Incluso para fotografías One Macro para una experiencia más equilibrada Y destacando más en la parte del rendimiento Así que pues ya decides Quieres invertir un poco menos En un equipo como el One Macro Pero que te dé un buen rendimiento O le inviertes un poco más Tienes buen rendimiento igual Pero vas sumando apartados multimedia Como cámara, como pantalla Y todos estos apartados que sí La experiencia multimedia le dan un plus Y a ver amigos Me voy a atrever a hablar de equipos Que aún no han pasado por el canal Pero que en unos cuantos días Ya van a estar por acá En concreto hablando del G8 Power Y del G8 Pero comenzamos por el G8 Power El cual podremos encontrar En un precio de $5,499 pesos mexicanos La pantalla Full HD Plus 6.4 pulgadas Procesador Snapdragon 665 Estamos hablando aquí Un procesador idéntico al del G8 Plus Luego la parte de la RAM y de la ROM 4 GB y 64 GB de memoria interna Apartado de batería aquí Bueno, probamos el G7 Power Tenemos 5000 mAh en el G8 Power Con una carga de 15 watts No es carga rápida O bueno, en papel sí Pero ya en el día a día Ya vi algunas pruebas No es la carga más rápida Ni mucho menos O sea, no se acerca Así que probablemente represente Una incomodidad para algunas personas Pero yo creo que Vamos, el equipo te rinde Todo el día hasta el segundo Sin problema alguno Entonces, si cargas tu equipo en la noche No creo que tengas esa necesidad De estar preocupándote, ¿no? Porque lo conecto Y necesito ya urgentemente irme Incluso con un porcentaje menor Por ejemplo, la mitad 50% Te va a rendir muy, muy bien Entonces, es sacrificar la parte De la carga rápida O una carga rápida actualizada O de un gama media alta O gama alta Pero sí tener un muy buen rendimiento En la batería Muy buena autonomía Entonces, hay que tener en cuenta Eso no simplemente es ¿Por qué no carga 50% en 20 minutos? Bueno, para eso está el Hyper O para eso están otros equipos Ya, un poquito más elevados de precio Pero, bueno A ver En cuestión de las cámaras Pues tenemos 16, 8, 8 y 2 megapíxeles Y la cámara frontal de 16 megapíxeles Esto por parte del G8 Power Que recordemos Está en 5,499 pesos mexicanos Se me hace un buen precio Para la parte O la propuesta que ofrece Que es la de La batería Que te pueda llegar a dos días Sin problema alguno Pero también existe la variable Del Moto G8 Power Lite Este equipo está en 3,999 pesos mexicanos Pantalla HD+, de 6, 5 pulgadas Reducen de Full HD+, a HD+, Procesador Helio P35 Nos vamos con MediaTek ahora Y tenemos 4 GB de RAM 64 GB de memoria interna Cámaras 16, 2 y 2 megapíxeles En la parte trasera Y la frontal de 8 megapíxeles 5000 mAh también en esta versión Solo que aquí sí O sea olvídate de la carga rápida O sea ni siquiera Los 15 watts que teníamos En el G8 Power No contamos con ellos No es carga rápida Entonces pues va a ir Mucho más lenta la carga Pero te repito La parte de los 5000 mAh Nadie se lo quita La parte de dos días de batería Nadie se lo quita Y también esperemos tenerlo por acá Muy pronto en el canal Moto G8 Que también estará en próximos días Ya por el canal Unboxing, review Y todas las pruebas Que ustedes quieran y manden Y bueno este equipo nos da Pantalla HD Plus 6 con 4 pulgadas Procesador Snapdragon 665 Como el G8 Plus Simplemente aquí sacrificamos también La calidad de la pantalla 4 GB de RAM 64 GB de memoria interna Las cámaras 16, 8 y 2 megapíxeles Y la cámara frontal de 8 megapíxeles En cuanto a la batería 4000 mAh Aquí contamos con carga de 10 watts Un poquito más rápida Que en el G8 Power Lite Pero tampoco es que vayamos a tener La carga más rápida Vamos el equipo Por los 4,699 pesos mexicanos Que podremos adquirirlo Creo que está bastante bien Que bueno ya les estaré trayendo pruebas Y resultados en concreto En próximos días Ahora que si dices Luis no quiero invertirle tanto Quiero un equipo para el día a día Para el trabajo Para simplemente Pues checar mis redes sociales Llamadas Mensajería Etcétera El Moto E6S Es una excelente opción Por 3,299 pesos mexicanos Este equipo Tiene una pantalla Menor Resolución HD Plus De 6.1 pulgadas El procesador Es un Helio P22 También un procesador Un poquito más ajustado Pero correspondiente A la gama En la que nos encontramos 2 GB de RAM 32 GB de memoria interna Cámara doble En la parte trasera 13 y 2 megapíxeles Y en la parte frontal 5 megapíxeles Mientras que la batería Si reducen a 3000 mAh Sin carga rápida O sea no tenemos Nada de carga rápida 3000 mAh Tal vez suene Un poquito limitado Pero para la gama En la que nos encontramos Las exigencias Que le vamos a dar A este equipo No son tantas Como lo haríamos Con un Motorola One Hyper Por ejemplo O un Zoom O un G8 Plus Y por último Los flagships Que aún no hay como tal Muchísima información No están todavía En la tienda De Motorola Etcétera Pero sin duda alguna Entran en este top Porque a futuro Vamos a traerlos También al canal Tranquilos Ya que tengamos Todo confirmado Por acá van a estar Segurísimo De eso yo me encargo Amigos Así que Motorola ECH y Motorola ECH Plus Hacemos una pequeña Comparativa Que también ya hicimos Este video Cuando estuvo La presentación Así que bueno La parte de la pantalla Es lo mismo Pantalla Full HD Plus 6.7 pulgadas Es lo mismo En los dos equipos El procesador Si que cambia En la versión ECH Tenemos un Snapdragon 765G Mientras que en la versión Plus Tenemos un Snapdragon 865G Si evidentemente Hay un cambio Y va a ser muy notorio En el día a día Pero esperemos comparar A estos dos equipos La versión de memoria RAM En la versión ECH A secas 4.6 de RAM Y 128 de memoria interna Mientras que en el Plus Tenemos única versión De 12 GB de RAM Con 256 GB De memoria interna Lo cual creo que viene Perfecto para la gama En la versión ECH Las cámaras 64, 8, 16 megapíxeles Y un lente 3D Para la parte de profundidad Y en la cámara frontal 25 megapíxeles Si hay cambios aquí La versión Plus Tenemos un lente De 108 megapíxeles De lujo Vamos a ver Que tal Que tanto aporta Realmente En el día a día Tenemos un lente De 8 megapíxeles Otro de 16 Y el lente 3D También para profundidad En la parte frontal Lo mismo 25 megapíxeles En el apartado De la batería 4500 miliamperes En el ECH Con carga de 18 watts Y en el Motorola ECH Plus Tenemos 5000 miliamperes Ganamos 500 miliamperes Solamente Y 15 watts Esa es Ahora si que La breve comparativa En papel Entre el ECH Y el ECH Plus Bien amigos Con esto terminamos El top de smartphones De Motorola Espero que les haya gustado Y me encantaría saber En los comentarios Cual equipo Te llama más la atención Cual equipo te gusta Cual equipo ya tienes Porque también Puede que ya tengas Algún equipo Y aún así Hayas dicho Quiero ver este top Me interesa O si vas a adquirir uno Cual es el que vas a adquirir Déjame todo esto En los comentarios O por mis redes sociales Que tienes en pantalla Y por allá podemos platicar Si tienes alguna otra duda Te interesa algún equipo De los que mencioné Y quieres hacerme una pregunta Como que más en concreto Ya en la parte funcional O del día a día Házmelo saber también Con todo gusto Te apoyo Para que puedas adquirir El equipo Que más vaya acorde A lo que necesitas Si porque eso no se trata Tampoco de que compres Algo por comprar No Yo creo que la compra Más inteligente Es aquella que cubre Tus necesidades Así que Mándame un mensaje Y te apoyo sin problemas Así que bueno Pues de mi parte Ha sido todo Recuerda que en próximos días Vas a tener más equipos De Motorola Por acá en el canal Con pruebas de rendimiento De cámaras Versus Reviews Etcétera Así que bueno De mi parte ha sido todo Nos vemos en la próxima evolución Chao Chau 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 Chau